Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero Cuando yo me entrego El cuerpo del deseo, te tomo y te puseo En busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? ¡Adiós mío! ¡Ay Dios 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 mío! ¡Adiós mío! ¡Amorל! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Polose! ¡Polose! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿No? ¿Me hizo un sabrosurinza? No sé usar dos surinzas. El volvió de entre los muertos. ¿Qué? ¿Los muertos? ¿Qué? ¿Tú eres loca? No, en serio. Ok. ¡Polose! ¡Polose!